Hola, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en este primer festival intercultural de México legendario. El día de hoy se presenta Sexteto Místico, es una agrupación de jóvenes que se presentan con el ánimo de agradar al público por un lado y también por otro destacar dentro de la música y bueno pues a mí me da mucho gusto recibirlos. Mi nombre es Marlene López González, directora de México legendario y bueno pues el día de hoy nos recibimos con los brazos abiertos aquí en el Foro Contigo América y bueno pues les damos la más cordial bienvenida tanto a ustedes como público como a Sexteto Místico. Bienvenidos. Un aplauso por favor para ellos. Nosotros somos el Sexteto Místico, somos una agrupación de jóvenes con el ánimo de estrenar música de jóvenes compositores mexicanos sobre todo. Este Sexteto nació por una obra de Aitor Villalobos, un compositor brasileño que tiene una obra para este ensamble que se llama Sexteto Místico y que nos tocó tocar en el concierto pasado. Pero ahora tenemos un concierto de puras obras inéditas de jóvenes compositores que compusieron exactamente para nosotros. Las obras todas están dedicadas a este Sexteto Místico y la primera obra que vamos a interpretar se llama Menduz, que es de Francisco Pedraza, compositor mexicano. Esta es una obra de estilo minimalista. Espero que disfruten esta obra. Menduz, para ustedes. Gracias. 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 Esta es la flapdita. Gracias. 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 Este Sexteto Místico se compone de seis instrumentos. el primer instrumento que tenemos acá es la flauta el instrumento que tenemos aquí es el saxofón soprano y como el tercer instrumento es el saxofón este es el saxofón alto ahora tenemos uno de los instrumentos más interesantes de este ensamble que es el arpa el arco de conciertos el siguiente es la guitarra que ya todos los conocemos y este último pero no menos importante el piano este ensamble pero hay otro instrumento del que no se ha hablado como un solo instrumento el director sirve para unificar para crear armonía dentro del grupo y sobre todo anticipa lo que va a sonar es un compositor mexicano oaxaqueño que se llama Daniel Martínez esta es una obra que consta de tres movimientos donde el compositor quiso crear imágenes sonoras de su pueblo en Oaxaca de la lluvia del río de muchas historias que me contó porque lo entrevisté al compositor y me contó un montón de historias hermosas sobre sobre todas las hazañas que ha vivido en su pueblo y como con su familia ellos tenían huertos y sembraban y que se quedaban muy lejos un día se quedó varado muy lejos en un monte y no se podía regresar y tuvo que caminarnos una locura entonces él creó con todas esas experiencias este retrato sonoro espero que lo disfruten ¡Gracias! 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 Esta obra es de Eric Tapie, un compositor mexicano también. Esta obra también es del estilo minimalista. La primera parte es el día de la Ciudad de México, después viene una parte lenta, que es la noche, cuando todo calma, y la tercera parte vuelve a retratar el día. Que la disfruten. ¡Gracias! 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 Esteban Zúñiga, ¿está aquí? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Zúñiga, soy de la Ciudad de México. Este, antes de oír es la obra que, una comisión muy especial que hicieron el suceso místico. Hoy vamos a hacer una versión inédita, estoy muy contenta de estar aquí, porque es una pequeña adaptación que por lo que he escuchado va a sonar muy bien. Este, es impresión. Antes de oír es una obra que está basada en un proverbio y básicamente lo que apunta es que estamos viviendo en una sociedad en la que dejamos de escuchar a la otra persona. Incluso en conversaciones, este, que deciden en diálogos más extensos de carácter social, político, este, y bueno, justo ahora lo que está pasando en Europa del Este y todo esto es más que nada ese ejemplo. Apunta al hecho de que hay un discurso que está cortado, interrumpido de manera violenta y este, y que cuando eso sucede, pues nos empezamos a imaginar, ¿no? Lo que quiso decir es que, y ya uno empieza ahí y se va con historias que no, no han que ver con el verdadero, con el fondo del discurso. Es una obra también que quise concebir con un apoyo, o con una parte de música que decimos electroacústica o sonido fijo. En el estudio yo transformo los sonidos, transformo diferentes tipos de sonidos, en ese sentido no importa qué es, aunque algunos sonidos ustedes los van a identificar claramente, hay una voz narrada, este, pero justo hay una especie de lucha entre lo que ya está pregrabado, que no son necesariamente sonidos, este, perdón, instrumentos acústicos, son sonidos electrónicos, o como ya lo dije, transformados, y con el ensamble aquí presente. Entonces, es música de cámara, traten de imaginar que el actual personaje en Alucinas es como si hubiera algún otro instrumento más. Y bueno. Muchas gracias. Chao. Este es un sonido. Este es un sonido. Este es un sonido. Este es un sonido. ¿Qué pasa con la palabra? ¿A qué responde palabras antes de decirles? ¿A qué les va a cuidar? ¿A qué responde palabras antes de decirles? ¿A qué les va a cuidar? ¿A qué les va a cuidar? ¿Qué les va a cuidar? ¿Qué les va a cuidar? ¿A qué les va a cuidar? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. A nombre de nuestra Asociación, voy a dar el siguiente reconocimiento. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendal de Asociación Civil Otorga el siguiente reconocimiento a Sexteto Místico por su destacada participación en el primer festival intercultural México legendario, el cual se realizó en el Foro de Antigua América en la Ciudad de México el 10 de julio del 2022. Gracias por ver el video.